Hoy voy a enfrentar a Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo en cada clásico del mundo. Esto será mediante simulación, así que si a tu jugador favorito no le va bien, no es culpa mía. Evaluaremos enfrentamientos directos, goles y asistencias en el año, títulos colectivos ganados y premios individuales. Dicho esto, comenzamos. Viajamos a Italia para jugar el clásico de este país. El argentino representa al Inter, el portugués a la Juventus. Primer juego, Logan a la Juve, Messi anota, Cristiano no. Segundo encuentro, triunfonero Azzurro, con gol del 10 y del número 7. Aquí veo ligeramente por encima a Messi ya que hizo un gol más que Ronaldo, así que punto para el argentino. El bicho hizo 21 goles en Serie A, la pulga 11 tantos, Chris dio 10 asistencias, Leo 13. En Champions igualaron, 5 goles y 3 pases de gol pa' cada uno. En Copas R7 marcó 3 veces y asistió una vez, Messi se quedó en ceros. Sumando todo, el punto es de Ronaldo. El Inter fue campeón de Liga. En Copa ninguno de los dos ganó. Y en Champions pasó lo mismo. Así que Leo tiene ventaja, vamos 2 a 1. Y esto queda así porque no hubo premios individuales. En Italia, Messi superó por muy poco al comandante. Vamos a ver si, bueno, Cristiano tiene su revancha. Ahora los Goats parten de Italia con rumbo a Argentina. Disputarán el Superclásico. Messi con la camiseta de River, Cristiano se puso la de Boca. El primer duelo directo es Victoria Zeneise. CR7 y Leo marcaron. Como el club del bicho ganó, entonces él tiene un punto. El portugués hizo 20 goles en Liga. Messi marcó 14 tantos. Fueron 4 asistencias en Liga de Chris. Y qué raro, pero Leo no dio pases de gol. En Libertadores, Ronaldo convirtió 2 goles y no asistió. Por su parte, el rosarino anotó en 4 ocasiones y asistió una vez. En Copa Argentina, desconozco por qué no pusieron a jugar a Cristiano. Ni goles ni asistencias, porque no jugó. No es culpa mía, ojo con eso. Messi hizo un gol y dio 6 asistencias. En este apartado, como pueden ver, hay empate. Boca salió segundo del campeonato. River tercero, en Libertadores, el 6 veces ganador, dijo adiós en primera ronda. El millo se fue en semifinales. En Copa Argentina, a los dos los despacharon en cuartos de final. Pero Boca se metió por la ventana a la sudamericana. ¡Y la ganó, señores! Punto pa'l comandante. En esta ocasión, Cristiano venció a Messi. Ya que también ganó un premio individual. CR7 ha sido el ganador de este duelo. Ahora llegamos a tierras alemanas. Va a jugar el clásico entre el Bayern, equipo que fichó a Cristiano, y el Dortmund, con Messi en sus filas. El primer duelo fue en Copa Alemana. Con dos goles del 10, el Borussia salió con la victoria. Luego el comandante hizo el tanto del triunfo en Bundesliga. En el último juego, ninguno marcó. Pero Dortmund ganó. Así que el campeón del mundo tiene un punto. Ronaldo metió 30 goles en liga. Messi gritó gol en 17 oportunidades. El de Madeira dio 5 asistencias. Lionel aportó 6 pases de gol. En Copa, el bicho anotó una vez y no dio asistencias. Leo lo superó haciendo dos goles y dando dos asistencias. En Champions, Chris marcó dos tantos. No asistió. Messi tampoco y él solo anotó un gol. Este punto es para el 5 veces ganador de la Champions. El Bayern ganó la Bundesliga. El Dortmund salió campeón de Copa. Ambos dieron vergüenza en la Champions League. Bueno, con decirles que el Bayern Múnich jugó a la Europa League. Y ahí lo sacaron en series. Acá hay empate. Cada uno se lleva un trofeo. Lo que pasa es que el europeo ganó la bota de oro. Y fue el MVP de la liga. Messi no consiguió distinciones individuales. Y por eso en Alemania, gana Cristiano. Los mejores jugadores de la historia viajan a Francia. Messi defenderá los colores del PSG. Y Ronaldo los del Marsella. Partido 1. Quedó igualado con dos goles de Cristiano y uno de Lionel. El segundo juego fue para los de París. La pulga no marcó. El bicho hizo un gol. ¿Ustedes qué opinan? Cristiano metió más goles que Messi. Pero el equipo de Messi no perdió ningún partido. No sé qué hacer. Yo creo que lo de caballeros es dar un empate. Es lo más justo. CR7 convirtió 19 goles en liga. El argentino marcó 8 tantos. El del Marsella dio 7 asistencias en liga. El del PSG aportó dos pases de gol. En Copa, Ronaldo gritó el suuuu tres veces. Y ayudó asistiendo en dos ocasiones. Messi acá se quedó en ceros. Pero en Champions, Lionel superó al comandante con dos goles y una asistencia. Cris no dio pase de gol. Solo metió uno. Aún así, el punto se lo lleva Cristiano Ronaldo. Pero acá llega el empate de Messi. Salió campeón de Francia. ¡Y de la Champions! De la Copa... Mejor no. Mejor no hay que hablar. No les fue muy bien. Ojo, el desempate es mediante los premios individuales. Pero no ganaron ninguno. Messi lovers. Bicho lovers. Analicen esto. Échale un vistazo. Véanlo bien. Yo creo que lo de caballeros es hacer lo que yo hice. Darles un empate. Nuestros ídolos van rumbo al continente americano para disputar el clásico mexicano. Messi jugará para el América. Y CR7 con Chivas. Agárrense. Porque esto fue épico. Primer encuentro. Ronaldo anota. Messi también. Pero el triunfo es americanista. El siguiente juego. No, no, no. Tienes que verlo. ¡Fue en la gran final! Sí. Superaron todas las fases de la liguilla MX. Y en la ida, Messi anotó. El bicho hizo doblete. Pero otra vez las águilas derrotaron a su rival. Estoy nervioso. La primera final entre estas dos leyendas, amigos. Viene el partido de vuelta. ¡En penales! ¡El América de Messi le gana a las Chivas! Messi fue campeón del fútbol mexicano. Y tiene un punto. Los números de Cristiano fueron mejores que los de Lionel. 12 goles y 5 asistencias en Liga MX. Este punto es del comandante. Pero Messi se pone arriba gracias a que ganó el campeonato. Calma, bicho lovers. Como dice Cristiano. Que el comandante fue el máximo goleador de la liga. Y sí, amigos. Como pueden ver, los GOATS volvieron a igualar. Para el sexto clásico aterrizamos en Países Bajos. El Ajax adquirió a Messi. El Feyenoord se hizo con Ronaldo. El primer juego se lo llevó el Feyenoord. El segundo también, con gol de Cristiano. Esto arranca 1-0 a favor del nacido en Madeira. Lionel metió 24 goles en Liga. CR7 los mismos. El máximo ganador del Deves dio 8 asistencias. El bicho aportó 5. En Copa Ronaldo se fue en ceros. Messi hizo 2 goles y dio 1 asistencia. En Champions, Chris convirtió 3 goles y asistió en 3 ocasiones. Messi solo tuvo un gol y una asistencia. Por muy poco, amigos. Pero bueno, el punto es de Messi. Ni uno ganó la liga. Obviamente, tampoco la Champions. Pero el Ajax ganó la Copa. Y con este trofeo, el nacido en Rosario, va por delante. Se viene polémica. Aquí en la tabla me aparece Cristiano en primer lugar. Pero el juego no le dio la bota de oro a Ronaldo. ¡Se la dieron al Chucky Lozano! A ver, hubo triple empate en la cima, amigos. Vean, aquí están las estadísticas. Hace rato, en el Clásico francés, acuérdate. Acuérdate que le dimos una manita al bicho. Por eso, yo creo que lo de caballeros es dejar esto en empate, amigos. A ver, los dos tienen 24 goles. Es más, el propio juego ni le dio la bota de oro a ninguno. Se la dio al Chucky Lozano. Así que, bueno, yo creo que va a ser empate. Y aquí es donde les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ambos se llevarían un puntito. Y bueno, sumando todo, el que saldría victorioso en el Clásico de Países Bajos es Messi. Messi y Ronaldo llegan a la mejor liga del mundo. La Premier League. El comandante jugará en el United. Leo Messi con el Liverpool. Acá hubo sorpresas. El Manchester United con gol de Ronaldo le gana a los Reds. Obvio, eso no quedó ahí. Luego le metió cuatro amigos. Incluyendo dos goles del portugués. Los números fueron 16 goles de Ronaldo en Premier, 12 de Messi, 7 asistencias del bicho y 8 de Leo. En FA Cup, cero goles y cero asistencias de Ronaldo. Cero goles de Messi y apenas un pase de gol. En Champions, la verdad que no sé qué les pasa. Un gol de Chris, una asistencia. Y bueno, Messi, tres goles y una asistencia. Hacemos la suma, increíblemente tenemos un empate. Ni el Liverpool ni el United ganaron la Premier. Tampoco les fue muy bien que digamos en FA Cup y por supuesto que la Champions, pues ninguno la ganó. Sí, igualaron de forma testísima. Ninguno ganó premios individuales. Así que en Inglaterra, gracias a los enfrentamientos directos, Cristiano Ronaldo es el ganador. Ahora estos cracks parten con rumbo a Escocia. Al llegar, se enteran que Messi se pondrá la camiseta del Rangers y Cristiano Ronaldo la del Celtic. Acá se dieron un agarrón pero bárbaro amigos. Echale un ojo. Primer juego, dos goles de Lionel, uno de Chris. Triunfo del argentino. Segundo partido, empate. Tercer duelo, Messi anota el gol del triunfo. Cuarto encuentro, Ronaldo anota, Messi también, pero gana el Rangers. Sí, ya sé lo que estás pensando. El Rangers trae de hijo al Celtic. ¿Qué de hijo? De nieto. Pero aguanta. El bicho respondió en la final de la Copa. Este quinto partido lo ganó el club de CR7. Igual está claro, ¿no? Que esto es punto de Messi. Leo marcó 24 goles en Liga. Cristiano 19. Messi aportó 8 asistencias. Cristiano 5. En Copa, Ronaldo fue superior con 4 goles y 2 pases de gol. Messi 3 goles y 1 asistencia. En Champions, bueno, véanlo ustedes mismos. Fuera los dos en fase de grupos. Pero cayeron a la Europa Liga, así que, pues conté los goles de acá. Fueron 5 de Ronaldo, 4 de Messi, 2 asistencias del bicho y 0 de Leo. Como pueden ver, acá también ganó Messi. Rangers fue campeón de Liga. El Celtic campeón de Copa. Tenemos un punto para cada quien. Pero Messi ganó la bota de oro. Así que Leo supera a Cristiano en Escocia. Llegamos al país de Cristiano Ronaldo. Para jugar el clásico portugués. Messi defendiendo al Benfica y CR7 al Porto. Primer partido, Messi anota, Ronaldo no. Triunfo para el Benfica. Segundo juego, doblete de Ronaldo. Y victoria aplastante de los dragones. El tercer juego fue una final. De Copa que ganó el Porto. Cristiano comenzó con el pie derecho. Tiene un punto. El bicho anotó 21 goles en Liga. Lionel 16, CR7 dio 9 pases de gol. Messi puso 7 asistencias. En Copa, Ronaldo con 5 goles y 2 asistencias. Superó a Leo quien solo marcó 3 tantos y no dio asistencias. En Champions, ambos marcaron 4 goles. La diferencia fue en asistencias. 2 del comandante y 1 de la pulga. Otro punto para Cristiano Ronaldo. El Porto fue campeón de Liga y campeón de la Copa. Ya con esto el bicho tiene 3 puntos y ahí se queda. No hubo premios individuales. En tierras portuguesas, el comandante es el vencedor. Y por fin estamos en España. Para jugar el clásico que todo mundo quiere ver. Messi poniéndose la del Barça otra vez. Y Cristiano portando la del Real Madrid. Primer partido. Messi anota. Ronaldo no. Pero la victoria es madridista. El segundo juego fue en la final de la Supercopa de España. Hubo gol de Ronaldo. Pero el Barça ganó. El tercer duelo. Fue en cuartos de Copa del Rey. El Madrid eliminó al Barça. Luego en Liga vino un doblete de Messi. Y sí señores, triunfo culé. Los dos juegos que vienen. Fueron en Champions. Gol de Ronaldo para llevarse la ventaja en la semifinal. Y la vuelta quedó 0 a 0. El Madrid vuelve a dejar fuera al Barça. ¿Qué les puedo decir amigos? Se me salen un poco los colores. Me duele decirlo. Pero punto para Ronaldo. 27 goles de Cris en Liga. Contra 28 goles de Messi. 11 asistencias del argentino. Por 9 de Lusitano. En Copa, Messi se fue en ceros. Cris marcó 3 goles. Y dio 2 pases de gol. En Champions, Leo quedó a deber. Y el bicho realizó 5 goles y 3 asistencias. El portugués está 2 puntos arriba de Messi. Pero el Barça ganó la Liga. Y la Supercopa de España. Cristiano se llevó la Champions. Y cayó en la final de Copa del Rey. Este es un punto para Messi. Quien fue el pichichi de la Liga de España. Y con este punto igualó al comandante. Como pueden ver, todo parejo. Como en los viejos tiempos. Estadísticas finales. En duelos directos Messi ganó 13 partidos. Cristiano 13. Y empataron 3 veces. Se midieron en 4 finales. De las cuales son 2 pa' la pulga. Y 2 pa' el bicho. Los goles más asistencias de Lionel fueron 282. Y los de Ronaldo 345. En títulos colectivos el argentino se llevó 9. Mientras que el portugués solo 6. En premios individuales el 10 levantó 2. Y el 7 ganó 4. Si es que me llegué a equivocar en un dato. Una estadística. Pues les ofrezco disculpas amigos. Ya que a veces con tanto número. Es complicado llevar la cuenta. Yo creo que no me equivoqué. Creo que lo hice bien. Pero pues si llega a pasar. Ya lo saben ¿no? Espero que les haya gustado el video amigos. Y antes de despedirme. Quiero mandarle saludos a Alejandro, Jeremy Rodríguez, Alvin Cocho, Osmar Contreras, Alexander Gómez, Iker Juárez, Matías Monreal, a su hermana Natalia, a Freddy, Kevin Hernández Paz, Emanuel Méndez, Basi y Axel Badbun. Y no se olviden de dejar su like y suscribirse. Si es que lo estás viendo en YouTube. Si estás en el Facebook. Pues deja tu reacción también. Y sigue la página para que estés pendiente de todos los videos que voy a estar subiendo. Y nada amigos. Cuídense que es lo más importante. Los quiero. Que Dios me los bendiga mucho. Y nos vemos el próximo video.